Tanto contacto con la oscuridad ha terminado por contagiarte Si vuelves a cruzar al inframundo, será tu fin ¿Qué pasa, Misa? ¡Ya no tiene sus poderes! Quiero hacer un trato contigo Yo no hago tratos con niños Yo no soy un niño ¡Ah, no! ¡Arráncate, no debías aquí! Es lo que le pasa a la gente Que juega con los vivos y con los muertos ¡No puedes evitar tu destino, Leo! Tenemos que ayudar a Leo antes de que sea demasiado tarde ¡No! ¡Ustedes son mis amigos! ¡Tengo parmes! Fue un gusto haberte conocido, Nando San Juan ¡Lo mismo digo, Teodorán! ¿Qué? ¿Dices que me amas y no te sabes mi nombre? ¡Gracias! Gracias por ver el video.